Apartamentos de dos habitaciones con garaje y trastero puede haber muchos. Ahora bien, que sean grandes en todos sus huecos, no tanto. Si buscas espacio, entonces tienes que ver este de 94 metros en Villa Mediana. ¡Dame un minuto! Por cierto, antes de ver el piso, quiero pedirte que si te gusta, no lo descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías y nosotros te la felicitaron. Ahora sí, vamos a ver nada. Como te decía, Villa Mediana misma, las 6 metros, la circunvalación. También muy cerquita la Plaza del Suelo. Esta, la calle Río Jovena y el piso que lo que ves en este edificio. Río Jovena número 1, el edificio Construy del Rallo 2011. Planta baja y tres alturas con tres viviendas por planta. Este, el portal. Por aquí, ascensor a piso llano que baja al garaje. Recuerda, tenemos plazo de garaje y trastero junto al garaje en la Planta Menor 2. Pero el piso que quiero que veas, un primer lugar. Vamos a ver nada. El piso, 94 metros cuadrados. Dos dormitorios y un baño. Y grande en todos los huecos, como te he dicho antes. Ahora vamos a recorrerlo. Esta, la cocina. Para hacer vida dos, tres personas perfectamente con balcón. Por cierto, la caldera de gas en el exterior, en el balcón. Y ya por aquí. Este, el primero de los dormitorios. Fíjate en sus dimensiones. Enorme. Con un armario empotrado. Este, el segundo de los dormitorios. Juvenil. A calle principal, a calle de Río Cuvera. Con un armario empotrado también. Frente a él, el baño. Completo. Y con bañera. Y ya aquí, por último, el salón. También, a mi juicio, grande. Con varios ambientes. Esta parte de comedor. Y esta, la zona de descanso. En cuanto a materiales, las puertas. De madera bancadas en blanco el suelo. De parqué y de lama ancha. Las ventanas, de aluminio con cristal de equipaje. Y la casa cuenta con calefacción individual de gas. Recuerda, te he dicho antes, la caldera en el exterior, en el balcón de la cocina. ¿Por qué me parece interesante este piso? Primero, porque es un apartamento de dos habitaciones con garaje y trastero. Y está para entrar a vivir ya. Segundo, son 94 metros. Que son metros de piso. Entonces, trasladado a dos habitaciones, hace que todo sea grande. Tercero, estás muy cerquita del centro del pueblo. Pero también a tiro pide la circunvalación. Porque si tienes que salir pitando al trabajo o lo que fuera, a lo groño. Por contra, ahora mismo puede parecerte que hay cierto barullo o desorden. Pero ni mucho menos. El tema es que viven un par de peques. Y entre el parque, los juegos, el carro, puede darte esa sensación. En resumen, un apartamento grande de dos habitaciones con garaje y trastero para entrar a vivir ya. Ven a conocerlo. ¡Gracias!